Entrar a la élite mundial de investigación en física es una gran hazaña de la Universidad del Magdalena al ser aceptada como miembro del experimento DUNE, insignia del laboratorio más importante de América. En 2019, la Universidad del Magdalena se vinculó con el laboratorio de física más importante del continente americano, el Fermilab de Chicago. En ese momento nos vinculamos al experimento NOVA, que es un experimento que trata el estudio de una partícula muy interesante que se llama neutrino. Desde hace muchos años se viene pensando en la tercera generación de estos experimentos neutrinos, al cual le dio el nombre en inglés DUNE. Con su colaboración en este experimento, estudiantes podrán cursar asignaturas de física y los investigadores podrán vincularse a proyectos influyentes internacionalmente. También vamos a brindarle a nuestros estudiantes que estén interesados en hacer investigaciones de altas energías, la posibilidad de colaborar con estos científicos importantísimos de todo el mundo y eventualmente visitar las instalaciones del experimento que serán parte en el laboratorio Fermilab y también otra parte en la facilidad de Sanford, en Dakota del Sur. Se busca establecer si los protones decaen o no, que es una pregunta que tiene la física desde hace varias décadas. Y también se busca establecer otros asuntos relacionados con materia oscura y rayos cósmicos, supernovas, entre otras cosas. DUNE es un detector de última tecnología donde se están desarrollando componentes nuevos. Este docente es uno de los 1.400 científicos en el mundo que hacen parte de DUNE, compartiendo con universidades reconocidas mundialmente. Nos permite colaborar con universidades del tipo de Harvard, del Imperial College en Londres, en el Reino Unido, universidades muy importantes en Asia. Con toda esa cantidad de colaboradores lo que nosotros vamos a lograr obviamente en la parte científica es muy importante, descubrimientos en el campo de neutrinos. Desde hace tres años, Unimagdalena ha colaborado con el experimento NOVA, el antecesor de DUNE, y se mantiene en el máximo nivel en la investigación en física de altas energías. Ya nosotros estamos en las grandes ligas de hace unos años con el experimento NOVA, pero DUNE, como les digo, siendo una extensión, una continuación de esta investigación internacional sobre neutrinos, pues nos garantiza mantenernos en las grandes ligas de la física en el mundo por los próximos 30 años. Universidad del Magdalena, aún más incluyente e innovadora. Universidad del Magdalena, aún más incluyente e innovadora.